Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Santos Laguna festeja victoria contra SAT y David Filtenson los revienta. Después de haber sido exhibidos por el propio presidente de la República Mexicana como deudores fiscales, el Club Santos Laguna ha dado la cara y a través de un comunicado presumió una honrosa victoria ante el SAT, asegurando estar libre de picado en cuanto a las acusaciones de haber infringido las leyes fiscales para evadir impuestos. En el comunicado, el Club Santos Laguna especifica que los montos publicados por el SAT no fueron superiores al escrutinio jurisdiccional de la legalidad, por lo cual solo se han reducido a menos de un tercio. El Club rechazaba el haber incurrido en cualquier delito fiscal de los que se especuló en meses pasados, dejando claro que no tiene ningún tipo de deuda con la Secretaría de Hacienda, además de estar cumpliendo con todas sus declaraciones y pagos correspondientes a la materia fiscal. El Club también tiene la certeza de que le asiste la razón jurídica, tener plena confianza en la imparcialidad y solidez de los tribunales y pide siempre el máximo respeto a su derecho a la presunción de inocencia. El Club no sucumbirá ante las fuertes presiones ajenas a la ley a las que se está viendo sometido, se lee en el comunicado. Después del oficio publicado por los guerreros, el periodista de Televisa David Filtenson soltó un duro golpe a Grupo Orlehy, haciendo un llamado a los directivos para que atendieran bien a su equipo, pues tienen varias temporadas en un notable bajón en cuanto a su rendimiento deportivo. Santos festeja triunfo sobre el SAT. Cuidado, yo jamás he visto al SAT en problemas de descenso o pagando multas, publicó Filtenson. Por otro lado, Nacho Mambri se mantiene firme como director técnico pese a sumar otra derrota en la Liga MX. Este domingo, el Club Santos Laguna visitó la cancha del Estadio Caliente para enfrentar a los Cholos de Tijuana en partido adelantado de la jornada 8 del torneo Apertura 2024 y sumaron una derrota más bajo la gestión de Nacho Mambriz. Luego del partido, el estratega mexicano aseguró que no tiraría la toalla, pese a los malos resultados que ha obtenido, y comentó que se sienten fortalecidos en esos momentos para revertir la situación. Me siento fuerte, es el mejor reto que tengo en mi carrera como entrenador. Decir que no se afectó el varón sería un pretexto muy malo de mi parte. No hemos estado a la altura realmente de lo que significa defender al Club Santos Laguna. Los resultados son demasiado adversos. Lo más fácil es tirar el arpa y decir adiós. Pero yo no soy así, me gustan los retos, mencionó. Además, Mambriz no quiso entrar en polémicas y culpar a Santiago Núñez, quien cometió varios errores en defensa en ese partido, e incluso recibió la tarjeta roja por una fuerte entrada sin razón. Nunca me gusta culpar a un solo jugador. Somos 11, todos somos responsables, cuerpo técnico, jugadores de la situación en la que estamos, señaló. Podemos decir que la parte de atrás no funcionó, pero yo siempre veo la jugada desde donde inicia. Son desconcentraciones que el equipo ha tenido, que nos han costado perder partidos. A lo mejor yo también me estoy equivocando en el equipo que no está funcionando como debería, agregó el técnico Santista. Ya por último, Santos Laguna informa nueva lesión de JJ Macías. ¿Cuánto tiempo será baja? El Club Santos Laguna informó sobre la nueva lesión del delantero José Juan Macías, quien no ha podido encontrar regularidad con el cuadro de la comarca en esa apertura 2024, e incluso se perdió la Lix Cup por temas físicos. A través de un comunicado, el equipo lagunero informó sobre la lesión que presenta el ex delantero de las Chivas, señalando que sufrió una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha. El propio equipo señaló que el tiempo de recuperación es de entre 3 y 4 semanas. Club Santos informó que José Juan Macías sufrió una lesión muscular en el soleo de la pierna derecha, y el tiempo de recuperación sería de 3 a 4 semanas. Durante este semestre, José Juan Macías solo ha podido jugar dos partidos con la camiseta de Santos Laguna. En la jornada 1 ante el Club Puebla y en la fecha 2 ante los Pumas de la UNAM, JJ Macías podría regresar a la actividad hasta el partido de la jornada 8 ante los Diablos del Toluca. El 22 de septiembre, en el TSM Corona, una de las razones por las que José Juan Macías salió de Chivas, su ex equipo fue debido a las constantes lesiones que no le permitieron tener regularidad en el Club Rojiblanco, y con Santos Laguna vuelve a sufrir del mismo mal, pues en poco más de dos meses con los laguneros ya suma dos problemas musculares. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.